Es un honor compartir con todos ellos estos padres, y tengo otra razón personal y subjetiva para seguir celebrando este volumen. Por primera vez, figuramos juntos en un libro de esta naturaleza, mi padre, el acto se queda en la arpa de Dios. En este 3 de abril, había cumplido 105 años, y le he obsequiado a mis hermanos que este volumen. No me queda más que agradecer a la muy querida doctora Aurora Campo y su equipo de colaboradores, a quienes quiero nombrar nombre por nombre. Angélica Arreola Merina, Jesús Gómez Morano, Rocío González Serrano, Elín Hernández Carvalho, Pilar Mamijana Jacobo Rebolleva, Laurana Navarrete Vaya, Patricia Ortiz Flores, Marcela Quintero Ayala, Carlos Rubio, y Pacho Aurora Sánchez. A este equipo encabezado por la Nuestro Campo, debemos tener un nuevo orgullo de la cultura mexicana. Muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Ahora pasamos el micrófono a Jesús Gómez Morano. Bueno, ya tuvimos la primera intervención, ahora lo que voy a decir va a parecer el inicio de un chiste, porque tengo una noticia buena y una mala. La mala es que no va a haber simito. No, íbamos a presentar un avance del DVD, pensándolo, digo, ya bajo las circunstancias no era lo planeado, de hecho no viene del programa, iba a ser un plus, una sorpresa para el público que hoy nos acompaña, problemas técnicos en específico virus que se nos metieron en la computadora y tuvieron este procedimiento. Pero precisamente por eso digo, pues, a partir de esto sale una noticia buena, nos permite la disposición de tiempo hacia el final de esta presentación, para establecer un diálogo con los asistentes, para no solamente agradecerles su presencia, sino que se le den la palabra, si tienen alguna pregunta, duda, reclamación o queja, pues aquí estamos para dar la cara. Ahora bien, esto también me permite hacer una serie de reconocimientos, que era un asunto tan poco programado, pero lo he pensado en función de lo que representa la llegada al final de esta etapa del camino. Esencialmente, a mí me ha tocado en su arte colaborar para la parte final de esta trayectoria, y en tal sentido, Pilar ya se me adelantó a la hora de mencionar el reconocimiento hacia la maestra Laura Navarrete. De mi parte, este reconocimiento es un agradecimiento cuando tuve la oportunidad de conocer a Laura Navarrete bajo su mano. El hecho es que ella mantuvo una trayectoria, como se mencionó, desde el tomo primero, y este tomo noveno es también resultado del trabajo dedicado que ella siempre tuvo para el proyecto, siendo el brazo derecho de la maestra Alcante. También es así que el día de hoy tenemos a parte de su familia, que vamos, con el que quiera que esté Laura, yo creo que más bien está ahorita con nosotros, y doblemente más porque esa manera de involucrarse en el trabajo hizo que su familia tuviera conocimiento de esta enorme labor. Entonces, pues en presencia, el día de hoy en su recuerdo y de su familia, les pediría un aplauso para la maestra de la maestra. Como ustedes podrán ver, en el tomo 9 está dedicado a Laura Navarrete. Bueno, ya un poco más extendidos con el hecho de esta mención a la memoria de la maestra Navarrete, hay una serie de nombres que voy a mencionar a continuación. Esto como parte de la numeralla que se puede establecer como trasfondo de lo que ha sido esta labor. La segunda edición del diccionario de más de veinte años. Se puede rastrear, me parece que mi compañero Pablo Tobio tiene la cifra exacta de los autores que están incluidos en los nueve autores. Yo solamente mencionaré que son alrededor de los 1200. mencionar también que recientemente tuvimos conocimiento de una estadística en la página de todos los libros que firmó un acuerdo con la UNAM para que las publicaciones de la universidad circularan a través de este medio. y están no solamente colgados en la red del tomo 7 y el tomo 8. El tomo 7 es el que tiene con mucho el primer lugar en el número de consultas. Pero aparte de este número de consultas estarían los números detrás de los, bueno, lo diría así, de las bambalinas. La numeraria de las personas, aparte de los que aparece el crédito en este tomo, que en algún momento han colaborado en la elaboración de fichas o a través del apoyo que nos ha otorgado la Dirección General de Asuntos de Personal Académico para que contemos con un equipo de becarios que en distinto tiempo o en lugar nos han hecho su contribución. En este sentido quiero mencionar primero a los actuales becarios. Ellos son Gerardo Aguilar Magueira, Laura Arzola Guerra, Ángel Emiliano Herrera Maguey, Ismén de Mercado García, César Luna González, y Víctor Abraham Solís. Pero qué oruginio para los que ya les pido un aplauso. Hay también miembros que en algún momento figuraron elaborando fichas de autor, desde el tomo uno. Mencionaré los siguientes nombres. También para ellos un aplauso. Y de los becarios hay una lista extensa. Empezaré mencionando a Ivonne Alejandra Pondoba Chávez, que está por aquí. Catalina Cruz Gutiérrez, que no vino. Elvira Flores López, Elina Hernández Pacoallino, Claudia Fulgencio Juárez, que está por allá atrás. Un aplauso. Mariana Martínez Cano, Mariana Monserrat Menemía Mejía, Pony Ajudín, de la Rosa Vara, Ana Julia Cruz Hernández, Edwin Álvarez Reyes, lo voy por allá. Un aplauso. A porto. Princeton Kelly, Alejandra Jolín Lacunza. Aplauso. Aplausos. Aplausos. Gracias.